El juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar condenó a 25 años y 4 meses de prisión a Alfonso Catalino Gutiérrez Amariz quien aceptó la responsabilidad en el crimen del comerciante José Manuel Aguchaybe en un preacuerdo realizado meses anteriores. Gutiérrez Amariz es investigado por el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte con arma de fuego agravado. El preacuerdo consistió en la aceptación de cargos de Gutiérrez Amariz como cómplice y no autor del asesinato del comerciante José Manuel Aguchaybe Araujo mediante un atentado el 31 de mayo del año 2016 en la capital del Cesar. Este hecho sangriento conmovió a los vellenatos ya que la víctima era reconocida en la ciudad por la labor que desempeñaba en el centro de la ciudad donde tenía varios locales reconocidos de 20 y suministro de accesorios telefónicos y tecnológicos.